Es una peregrinación patriótica, peregrinación porque tiene un objetivo religioso que es viajar, transportar, creyendo que la transportamos nosotros y en realidad es ella la que nos va llevando a la imagen de María del Milagro Peregrina de Acaballo, que ya en el año 2000 viajó de Salta a Buenos Aires en la misma forma, con un transporte hipomóvil. Es una obra de artesanía de un Vicente Juárez, un salteño que en su momento cuando se programó se empezó a hablar de un viaje a Caballo a Buenos Aires, dijo, si los gauchos de Salta van, yo voy a hacer una imagen de la Virgen del Milagro que acompaña a los gauchos. Y efectivamente así fue. A la vez, en conocimiento de esto y cuando surge la parte histórica, que es este año, 2021, es el bicentenario de la muerte del general Martín Miguel de Güemes. Entonces se habló de que para recordar a tamaño héroe sería ideal, por un lado hacerlo a caballo, recordando que la patria se ha hecho a caballo, y como ya se había ido de Salta a Buenos Aires en algún momento, hacerlo de Buenos Aires a Salta. En esa circunstancia, un amigo que se enteró de este proyecto, dijo, bueno, si ese viaje se hace, si esa marcha se hace, vamos a fabricar en Luján una imagen hipomóvil de la patrona de los argentinos. Proseguimos hacia el norte por el Camino Real y la próxima parada es en la localidad de Sarmiento. Y en cuanto a Córdoba, seguimos hasta San Francisco del Chañar. Todo por el Camino Real y vamos recibiendo el ofrecimiento y la fraternidad, la confraternidad de todos los lugares donde pasamos. Una vez más se comprueba la solidaridad argentina, somos un pueblo realmente y netamente unidos. Tal vez no se note en otras circunstancias, pero la religión y la historia patria nos une y yo creo que ese es el camino que tenemos que buscar para buscar un destino común y de salvación de esta patria que agoniza. En tiempos en que la patria... En tiempos en que la patria...